¡Hey! ¿Qué tal, players? Estamos en un video de PlayerGameplays y esta vez aquí les traigo una seed, players, de una aldea, este, pues vamos a ver, este, es una seed famosa del, para MCP, este, o sea, para Minecraft, eh, vamos a ponerle en infinite, infinito, creativo, el nombre que ustedes quieran, nomás que se acuerden que es la aldea, y así es la aldea, players, va a ser, eh, eh, yo, tuve así, YouTube, así, pues es una seed medio famosa, player, famosa más o menos, bueno, famosa porque por el nombre de la seed de YouTube, pues creamos el mundo player, y recuerden que en la descripción del video les estaré dejando lo que es el link de, de, bueno, el nombre del, del, de la seed, por si no se acuerdan, y también, este, mis redes sociales que son en Facebook y Twitter, eh, para que vayan y lo vean y manden solicitud y todo eso, pues ok, players, ustedes van a aparecer aquí, como vieron que ya aparecimos, este es el punto de respawn, aquí es, va a ser al lado de esta colina o montaña, ustedes lo que van a hacer es, como mirando por enfrente, van a volar, no está muy lejos, ustedes van a volar a la altura, o sea, a la altura de que me refiero, al tamaño, bueno, no al tamaño, a, a la medida de, de esta, de este cerrito, chiquito cerrito, y van a volar, van a, van a venir del punto de respawn para acá, aquí, casi en medio del, del lago, del, del charco de agua, como quieran llamar, del mar, suben un poquito más, y mirando para la montaña, para allá, ustedes van a ir derecho, todo, todo, derecho, no está muy lejos, players, tampoco está muy cerca, pero, pero, no está muy lejos, ahorita, en breve, llegamos, en Catiza, con mucha velocidad, ya no se está, ya vieron que no me corre muy bien el Minecraft, que digamos, pero, pues, así, si lo puedo usar, y otra vez estamos grabando en Venezuela, y, pues, ya vieron que ya llegamos a la aldea, players, está algo grandecilla, tiene lo suyo, miren, por ejemplo, hay cultivo, no sé por qué estoy arriba, voy a volar un poquito más, y me alejo un poquito más, para que la vean toda completa, ok, pues, miren, como pueden ver, hay como unas, diez, chozas, o, algo así, y, este, hay cultivo, está separado casi, casi el cultivo de todo, hay, hay, hay otro, todavía no se genera bien el mundo, pero, estoy, allá hay otro pedazo de cultivo, y, pues, ahí está, players, si no se pierden, es muy fácil de llegar, yo se me perdió, si, este, me costó trabajo encontrarla, y, pues, esto ha sido todo, players, espero que les haya gustado, dejen su like, si te gustó, este, si quieren más, si, de estas, eh, comparte, este, comparte el video, y suscríbete al canal, por favor, y, pues, adiós, players, bye, bye.